A ver, nosotras aquí veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando, o sabíamos ya, que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Entonces, tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas, como sabréis, eso conlleva un desgaste, desgaste que nosotras no queremos tener porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar, es hacer que la gente que nos siga se emocione y celebre las victorias con nosotras. Lo que pasó es que luego, en la final, ayer hacía un mes del mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, bajo nuestro punto de vista, con la gota que colmó el vaso con la posterior asamblea y ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino, queríamos que en esa situación que había vivido nuestra compañera y, bueno, en consecuencia a nosotras, teníamos que decir que tolerancia cero. Primero por ella, por nosotras y para no marcar precedentes por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad o en el mundo. Primero por ella, por ella, por ella, por ella, por ella,